Lamentablemente se puede decir las cosas que ya hemos venido diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Es la crónica de un final anunciado, en este caso, respecto de un cargo muy importante que es la Fiscalía General, que tiene nada más y nada menos que el control, ¿no es cierto?, y la supervisión de todos los fiscales penales. Esta película empieza cuando se deroga el Consejo de la Magistratura, que era el órgano independiente que preveía la ley para seleccionar jueces y fiscales. Después crearon este engendro administrativo que es la Comisión Evaluadora. Nosotros desde el primer momento planteamos que esa Comisión Evaluadora no garantizaba ni la imparcialidad ni tampoco la eficacia suficiente para lograr concursos que deriven en ternas de personas que sean idóneas y que tengan éxito. Bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Cada vez que hay un concurso importante, lo hemos tenido con el juez electoral, lo hemos tenido con fiscalías penales, derivan en desiertos, ¿no? Pasan varias cosas. Uno, que la gente no confía, los profesionales del derecho no confían. Es muy extraño que solamente cinco personas se hayan presentado para la Fiscalía General. Y después, además, cuando llega el momento de la selección, se pone la vara tan alta que después ninguno de los concursantes logra superar las barreras que se ponen. Deriva en desierto el concurso y después el gobernador considera que tiene atribuciones para designar a dedo con acuerdo al Senado. Ahí nosotros estamos planteando algo muy severo que tiene que ver con que en el decreto de creación de la Comisión Evaluadora no se prevé bajo ningún punto de vista que el gobernador reasuma las facultades. Por lo tanto, la Comisión debería realizar un nuevo concurso. Por más que sea un proceso que nosotros consideramos que no es el adecuado, sería mejor realizar un nuevo concurso y verse en la obligación de encontrar una terna de personas que después sean designadas a fiscal y no que el gobernador designa a dedo. Nosotros en ese sentido sí vamos a presentar una nota, pero además con el punto y coma de lo que dice el decreto de creación de la Comisión Evaluadora que en ningún momento prevé que el concurso pueda quedar desierto y se pueda designar a dedo fiscal ni jueces en la provincia de Catamarca. ¿Cuándo lo van a hacer? Mira, lo tengo prácticamente hecho en las próximas horas seguramente. Y la cuestión de fondo acá, también decirlo, ¿no? Acá en Catamarca hay que discutir un nuevo consejo de la magistratura que esté integrado por personas que sean independientes, que sean idóneas, ya dar vuelta a la página de este fracaso, porque necesitamos en Catamarca una justicia independiente. Porque, a ver, lo único que garantiza que convivamos como sociedad entre hombres y mujeres libres es que tengamos jueces y fiscales que no dependan del poder político, que no sean punteros políticos, que no le dejan favores a nadie. Y eso lo vamos a lograr cuando sean los mejores, las personas más idóneas e independientes quienes después se postulen para ser jueces y fiscales. Eso no está pasando en Catamarca, eso hay que rediscutirlo, por supuesto, y es mentira que eso tenga que ser una previsión constitucional. Porque es cierto que en el proyecto de reforma constitucional de la doctora Corpachi estaba previsto el Consejo de la Magistratura. Después vino Jalil, lo sacó. Entonces acá también es absolutamente falso que hay una posición clara del oficialismo respecto a este tema. Y tampoco es cierto que si el Consejo de la Magistratura no está en la constitución de la provincia, no se puede aplicar. Acá ha funcionado durante 20 años de manera pacífica, bajo una legislación que era mejorable porque nosotros habíamos presentado proyectos para mejorarlo. Pero creo que es un tema, te reitero, que hay que rediscutirlo.